Como prematura sería la reapertura de la actividad nocturna en las principales ciudades del país, aseguran galenos, por lo que manifiestan que es necesario ejecutar una serie de pruebas de antígeno elevando el número de las mismas, para luego iniciar la fase del pilotaje de estos comercios, según lo manifestado por el doctor Carlos Zumaña. Realmente no aconsejamos, sino que hay que tener todavía paciencia porque las bebidas alcohólicas y los centros de diversión hacen perder la responsabilidad a los ciudadanos. Esto tomando como antecedentes escenarios que ocurrieron en el continente europeo, pero para el economista Claudio Salgado la reapertura considerada inteligente no ha dado los resultados esperados. Hasta ahora los resultados son mediocres y además son desiguales, no hay aquella efervescencia que se esperaba. Autoridades en materia de seguridad no han logrado cuantificar el número de denuncias recibidas por fiestas o reuniones de carácter clandestino, pero sí arguyen accionar según lo mandado por Sinajer. Llegar hasta el lugar donde se realizan estas fiestas es muy importante acá que las personas denuncien todo este tipo de hechos ya que las personas las están realizando clandestinamente. Es por ello que como autoridades competentes estamos haciendo cumplir cada una de las disposiciones y garantes somos de estas mismas que se cumplan por las realizadas por el comité de Sinajer. Los bares, discotecas y negocios de actividad nocturna se encuentran en la última fase del plan de reapertura inteligente realizado por la mesa multisectorial. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Amilka Sánchez les informó Josué Varelao.